Avanza. Todo viene de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Aleluya. Aleluya. Ahí en donde estás levanta tus manos. Cierra los ojos, hay que alabar al Dios de dioses, hay que alabar al alfa y el omega. Porque la razón en porque tú y yo estamos aquí es por él. Llegamos aquí a este lugar para alabarlo, para adorarlo. Llegamos aquí a este lugar para alabarlo, para adorarlo. Llegamos aquí a este lugar para alabarlo. Tú eres digno de adorar. Tú eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Oh Padre, que sea un lugar para alabarlo. Oh Padre, te damos gracias Señor en esta tarde. Venimos en este momento Señor en necesidad de una palabra. Necesidad de ti Señor. Yo creo que cada persona que entró a este cuarto, a este santuario en esta tarde Señor viene porque te necesitamos que mirar a ti Señor. Entonces te pido Padre que muevas de mi ser completamente Señor y que sean tus palabras Señor. Que sean habladas Señor en esta tarde Señor. Te damos gracias, te damos gloria, te damos honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Por qué no le dan un fuerte, pero fuerte, fuerte aplauso a nuestro invitado especial que es nuestro Dios? Amén. ¿Cuántos estamos listos en esta tarde? Llegamos listos, llegamos despiertos, listos para una palabra. Muchas gracias a la alabanza y pueden tomar sus asientos en esta tarde. Antes de seguir adelante, primeramente le quiero dar gracias a Dios por mi salvación. Dios ha sido bueno con mí estos años que yo he estado con Él. Ya van a ser siete años y le quiero dar gracias a mis pastores. Pastor Mo, hermana Liz, los amo con todo mi corazón. Y muchas gracias por el privilegio de compartir el púlpito. Dejarme dar una palabra que nunca hubiera yo pensado en mi vida. Que Dios usara a alguien como yo. Pero gracias a Dios que Él usa, como dice la palabra, a los menospreciados del mundo. Amén. Igual le quiero dar gracias a mi familia, a mi esposa hermosa que ahorita no está aquí. Está con el Nugent. Pero le quiero dar gracias a ella y a todos ustedes que están aquí. Hay que abrir nuestra palabra, vamos a leer y hablar del tema que hemos estado. Hemos estado en el tema de las promesas, las promesas que Dios nos ha dado. Esos que estamos aquí, yo digo que fue un mensaje poderoso la última semana, esta semana que pasó. Yo no sé de ti, pero a mí me ayudó a realizar unas cosas, a ponerle atención a unos detalles de mi vida. O sea, que ni sabía yo que eran unas cosas que me estaban afectando. Pero gracias a Dios que Dios es fiel. Gracias a Dios que su palabra está viva a cada momento de cada día. Sus promesas están, están vivas en nuestras vidas. Y vamos a seguir platicando. Pero yo te voy a platicar promesas conforme me las habló el Señor a mí. Vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio. Vamos a leer del capítulo 1, versículo 28 al 32. Y 28 al 32. Hay que leer, dice ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo Este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos ahí a los hijos de Anak 29. Entonces os dije, no, no, no temáis, temas, temas. Gracias. Ni tengáis miedo de ellos. Jehová, vuestro Dios, es cual va adelante de nosotros. Él peleará por nosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Versículo 31. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios ha traído como trae el hombre a su hijo. Por todo el camino que habéis andado hasta el lugar, hasta llegar a este lugar. 32. Aún y aún con esto nos creí, crecéis en Jehová vuestro Dios. Padre bendice esta palabra en el nombre de Jesús. Dios amén y te disculpo por mi lectura que no soy bueno para leer ni en español, ni en inglés, ni en japonés. Pero estoy intentando lo mejor para poder leer un poquito. Pero te pido disculpas si no dije algo bien o si no la leí bien. Pero te quiero hablar de unas promesas que están bajo fuego. Yo no sé de ti, pero yo digo que en mi vida personal ha habido. Pero el Señor me ha dado bastante, muchas promesas y el Señor ha sido fiel a cada promesa que Él me ha dado, que Él ha cumplido en mi vida. Pero para ser honesto contigo, empecé a pensar y luego me puse a pensar en el pasado. Y la razón en por qué estoy o puedo pasar por ciertos desiertos en esta temporada de mi vida. Y es porque unas o si no bastante de las promesas que Dios me ha dado han estado bajo fuego. Porque el enemigo no quiere que se cumplan esas promesas en mi vida, en tu vida, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en la vida de nuestros hijos, de nuestros familiares, de los hombres en el hogar, de nuestro liderazgo. Tú ponle nombre y el enemigo no quiere que esas promesas se cumplan y por eso las promesas que en veces Dios nos da, Dios nos da, pueden estar bajo fuego. Pero eso no quiere decir que Dios no es fiel a sus promesas porque tú y yo servimos a un Dios que es fiel. ¿Cuántos pueden decir amén? Hoy te quiero hablar sobre las promesas que Dios nos ha dado, Dios es fiel a su palabra, a sus promesas y en veces podemos renunciar la promesa por la falta de fe. Hay muchas cosas que pasan en nuestras vidas que somos tú y yo, Dios nos da la promesa. ¿Cuántos han recibido una promesa aquí? ¿Cuántos hemos recibido varias promesas? ¿Y se han cumplido todas? ¿Pero todavía estamos esperando con fe? Amén. Igual conmigo y eso es lo que te quiero platicar ahorita, pero en veces yo sé que Dios ya ha cumplido unas promesas, pero en veces la vida, en veces la falta de fe nos causa a renunciar las promesas que Dios nos ha dado. Nunca te ha pasado un día cuando tú estás en una temporada o algo esté pasando y a lo mejor se está tardando un poquito más de lo que anticipabas la promesa que te había dado Dios. En veces se tarda, hay unos, yo creo que en este cuarto que a lo mejor han pasado 20 años, a lo mejor han pasado 30 años, a lo mejor han pasado 40 años. Yo no sé quién esté tan joven aquí, pero yo sé que ha pasado un tiempo y a lo mejor esa promesa que Dios nos ha dado hace unos años no se ha cumplido, Pero sí podemos ver la fidelidad de Dios conforme va el tiempo, igual se pueden meter las frustraciones de la vida, se pueden meter circunstancias, las ansiedades que tú y yo tenemos por cualquier razón que vengan estas ansiedades, Las mentiras del enemigo, esto es un punto muy grande que te quiero platicar, las mentiras del enemigo que se entremeten en la promesa que Dios nos dio a ti y a mí, Ese diablo es un mentiroso, dile a tu vecino el diablo es un mentiroso y él se mete en unas maneras astutas, Me leíste la mente José, yo tenía otra palabra pero esta también está buena, porque no contaban con la astucia del diablo, Como decía el Chapulín Colorado, no contaban con mi astucia, en veces, honestamente en veces no contamos con su astucia, Es bien, es bien este, pero se mete con las mentiras que él nos trae, en veces nos trae la mentira y nos empieza a decir, ¿Sabes qué? Se mete como cuando se metió la serpiente en la vida de Eva y le empezó a decir, ¿Sabes qué? ¿Estás segura que Dios dijo que no comas de este fruto? Y en veces nos puede venir, yo sé que me ha dicho a mí así y entra y se mete y me platica Y yo le doy conversación y estoy en ese momento y en veces hasta me gusta para decirte la verdad, Porque en mi naturaleza me inclino a lo natural, es más fácil para mí creer en lo natural y lo que se puede ver y lo que se puede tocar Y así es como te lo trae el enemigo, en veces el enemigo te lo trae en lo natural y te empieza a decir, ¿Estás seguro que esta promesa es posible para tu vida? ¿Estás seguro que Dios, estás segura que Dios realmente dijo que podía sanar esta enfermedad? Mi amigo, mi amiga yo te digo que hasta los doctores dicen que ellos no pueden, ¿Cómo lo va a hacer una persona que no está aquí o un Dios que no está aquí, que no puedes ver, que no puedes tocar? Pero déjate acuerdo en esta tarde que Dios es como el aliento que nos tiene vivos todos los días El aliento que no podemos vivir sin Él, a lo mejor no lo podemos ver pero de vez en cuando cuando hace un calorazo aquí en Tijuana O en Mexicali o en la playa en donde tú estés se siente ese viento, ese aliento en ese momento cuando lo necesitas más Ese es el Dios que nosotros servimos, a lo mejor no lo podemos ver pero el diablo se mete y dice ¿Estás seguro si ya dicen los doctores que esta es la, los resultados? Mira a tu pariente, mira a tu hijo, míralo en lo natural, mira lo que está pasando que todavía está adicto Yo he tenido situaciones en donde, en donde yo puedo mirar lo natural y me pongo a pensar en lo natural Y no en lo supernatural que es Dios, hay que acordarnos cada momento de cada día iglesia que el Dios que tú y yo servimos Es un Dios de lo supernatural por eso no se puede ver, por eso Él se mueve en lo imposible Dice la palabra en el libro de Lucas que el Dios que tú y yo servimos es un Dios de lo imposible Deja te enseño algo en esta tarde, si es natural, si lo puedes hacer en tu propio entendimiento Si lo puedes hacer en tu propias fuerzas entonces en donde está Dios Pero Dios es el que se mueve en lo supernatural, en donde no hay entendimiento, en donde, en donde a lo mejor tú y yo Miramos la situación y la miramos imposible en ese entonces es cuando Dios, el Dios que tú y yo servimos puede ser glorificado Cuando Él se empieza a mover en lo imposible porque luego la gente mira Y dice este adicto que está haciendo tras de un pólpito El menospreciado cuando los doctores y los resultados y la sociedad decía esto y aquello de esta persona Ya miran que ni puedo leer Si se ríen de mí Traten con ellos Dios Pero solamente Dios puede hacer algo así Y tenemos que entender que cuando la situación o las promesas en veces se miran o se sienten imposibles Es la perfecta oportunidad hermano, hermana en este lugar es la perfecta oportunidad para que Dios se mueva en tu vida No sé cómo entraste a este lugar, no sé qué carga tienes pero una cosa que sí sé es que Dios es fiel a su palabra Y no me crees Déjate enseñe un testimonio De que fiel es Dios Hermano Fiel es Dios Verdad Este es el testimonio que tú y yo podemos contar Así de fiel es Dios Si estás tú aquí en este lugar Si estás salvo Ya no estás adicto Ya estás liberado Eso es evidencia suficiente Para reconocer que el Dios que nosotros servimos es un Dios de lo imposible Hacia el feo guapo Hacia el chueco derecho El hermano chuex Como dicen en el hogar El enemigo se mete con todo tipo de mentiras Se puede meter en el matrimonio ¿Cuántos aquí estamos casados? El matrimonio es una cosa hermosa Pero sabemos que es algo que le presenta un peligro al enemigo El matrimonio se puede meter bien astuto En el matrimonio Se puede meter en nuestras vidas Trayendo la duda Trayendo las peleas Las argumentaciones que nosotros tenemos como matrimonio Igual se puede meter en las finanzas O no se puede Si yo he escuchado esta una vez en mi mente Yo conozco que la palabra dice que somos herederos de todo lo bueno de Dios Y también conozco que conforme sus riquezas Gloria Pues él nos va a cuidar Yo conozco esa palabra Pero en veces el enemigo se mete en situaciones financieras Y me empieza a decir en donde está tu Dios Y como padre Como hombre en general O como madre Cuando tienes que cuidar a unos niños O cuando tienes que comprar pañales O cuando tienes que comprar leche O pagar un tipo de bill Este la renta El agua Este el gas en la mina O lo que venga En veces trae frustración Cuando no puedes No puedes hacer Eso por la falta de finanzas Y el enemigo trae la frustración O sea que yo sé que Ahí también se puede meter en nuestras vidas Cuando estás en el baño Con la cubeta de agua Echándote con un vasito Para mí no me importa Porque yo vengo de un lugar En donde me bañaba con un vasito Todos los días Pero cuando empiezo a pensar en mi esposa Es cuando me frustro Porque digo ¿Cómo la puedo tener bañando? No que lo he hecho recientemente Pero ha pasado Ha pasado en el pasado En donde la tengo ahí Con una cubeta Porque no hay agua caliente Se nos va el agua O pase lo que pase Y ahí es cuando como hombre Te empieza a entrar Y empiezas a dudar Y decir Señor Si tú eres el Dios De todas estas riquezas Y del oro Y de todo esto Y todo es tuyo Entonces en donde estás Así es como se puede meter El enemigo Y trae frustración Y en veces Me causa O nos puede causar A nosotros A dudar En el Dios Que nosotros Nosotros servimos Y las promesas Que nos ha dado Cuando empiezan a pasar Este tipo de cosas Pero déjate acuerdo Que Dios es fiel Acabas de mirar La selfie Que te ibas a tomar Que si estás aquí Si estás vivo Porque yo creo Honestamente Que hay unos Que están en este cuarto Que no deberían De estar aquí Yo conozco A hermanos No, no, no Me meto mucho Con las hermanas Esa es mi esposa Pero yo puedo testificar Que yo conozco hermanos Que han estado enfermos Que les han metido Unos balazos Que han estado En la cárcel Por vida Y están aquí Solamente por la gracia De Dios Eso nos dice Que Dios es fiel Si quieres Escuchar el testimonio De una hermana Me aseguro Que las esposas Pueden testificar De eso Pero yo nada más Te puedo decir Que yo conozco Hay unas personas Aquí que no deberían De estar aquí Pero Dios es fiel Dios siempre ha sido Fiel en nuestras vidas Y déjate digo Que si Dios Te trajo Hasta este punto No es para dejarte Ahí No sé si me estás Escuchando Porque en veces Cuando entra la duda Empezamos a pensar Que estamos haciendo En esta posición Que estamos haciendo Aquí A dónde vamos De aquí Que es lo próximo Pero te acuerdo En esta tarde Que si Dios Te trajo hasta aquí Como los trajo En la palabra Que no ha terminado Contigo Los sacó Desde Egipto Los metió Por todo tipo De milagros Que dice la Biblia Que hizo Dios Y no los hizo Para solamente Dejarlos Como empezaron A murmurar ¿Te acuerdas Cuando empezaron A murmurar Aquí en la escritura Y dicen Pues por qué Nos trajiste De Egipto Nos mentiste Que no hay tumbas Para sepultarnos Y que esto Y aquello Y estábamos mejor Allá Como esclavos Y adictos A la droga A esto Y aquello Estábamos mejor Viviendo una vida En el tambito En donde se mete El chavo Cuando le da Su chiripiorca En veces mejor Nos sentimos En ese tambito ¿No? En veces yo me puedo Sentir así Cuando 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 Toda Cosa O la corriente Está contra mí Yo tengo La tendencia A meterme A mi barril Y encerrarme Pero luego Me ofrecen Una torta De jamón Y ahí voy Desafortunadamente El punto Que yo quiero Tocar contigo Es que Nosotros Tú y yo Podemos Detener La promesa Que Dios Tiene para ti Para mí Por la falta De fe En donde Está tu fe Porque yo Soy honesto Otra vez Contigo Yo he Platicado Una bien Derecha Pero caminado Una bien Chueca Que en veces Puede ser La vida Así Porque conocemos Un poquito De escritura Y cuando Entras aquí Por las puestas O te dice Pastor Oh hermano Hermana Cómo estás Cómo está Tu matrimonio Cómo andas Y tú bien Está todo De aquellas Pastor Pero saliendo De aquí Ya conocemos La historia En veces Podemos Platicar Una no Que 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 las Promesas De Dios Son sí Son amén Que el Dios Que nosotros Servimos Es un Dios De lo supernatural Un Dios De lo imposible Y venemos Aquí Brincamos Y no te estoy Diciendo Que estamos Jugando la parte Pero en veces Es un poquito Avergüenzoso Dejar a alguien Saber Que a lo mejor Estamos un poquito Derrotados Y a lo mejor El enemigo Se metió Un poquito Cuando debemos De ser cristianos Cuando las cosas No deben De ser así En veces Da un poquito De temor Venir Y decir Pastor Sabes que El enemigo Me está mintiendo Y para decirte La verdad Ahorita no creo Nada Dios me habló Si pero no Quiero nada Yo sé Que Dios Ha hecho Un milagro En el pasado Pero ahorita No quiero Escuchar Nada A veces Da un poquito De temor Venir a ser Honestos Así yo te digo Porque yo He estado Ahí El enemigo Se mete En todo tipo De maneras En nuestras vidas Y en esas situaciones Tú y yo podemos Abrirle la puerta A la falta de fe Invitando al enemigo A platicar con él Como alguien decía El día de ayer Hasta te gustan Las cosquillas Las cosquillas del diablo Invitándolo Justa Sígueme hablando así Los cosquillas del diablo No Pero en veces Eso es lo que trae La falta de fe Y cuando tú y yo Tenemos la falta de fe Que es lo que dice La palabra Es imposible Agradar a Dios Eso es lo que pasa En veces Y luego tenemos La idea O la tendencia De echarle la culpa A Dios Porque Por lo que está pasando Pero no estamos Entendiendo Que nosotros Somos los que Le abrimos la puerta Al enemigo Para que él entre Y ande con sus cosas Traiéndonos Para ir para acá Como decía Pastor La semana pasada Dándote una cachetada Espiritual Golpeándote Trayéndote Para ir para acá Por la falta de fe Y cuando nosotros Empezamos a flaquear En la fe Es cuando Dios Nos mire y dice Cómo me puedo mover Si me creen en mí ¿Te acuerdas La escritura que dice Que Jesús fue A su A su pueblo Y que la gente Ahí solamente Lo miraba Como el hijo De De Joseph José Lo miraron Como el hijo Del carpintero Y dice la palabra Que no pudo hacer Tantos milagros Por la falta de fe Que el pueblo tenía No quieres que sea Tú y yo En esta tarde La falta de fe Que detenga La promesa Que Dios tiene Para nosotros Porque la promesa Déjate digo Que ya fue dada Dios ya te la dio A ti Y a mí Es cuestión De nosotros Pelear Por esa promesa Déjate digo Si eso Se trata De orar Hay que orar Y Dios Presenta Oportunidades Porque a lo mejor En la casa Somos Podemos Tener un poquito De Laziness De Pereza Y entonces El Señor Abre la oportunidad Para decir Sabes que Cada lunes A las 8 de la mañana Vamos a venir A orar en la iglesia Y en donde estamos Señor Necesito La oración Ok aquí te va Ah pero es muy temprano Dios que todavía La falta de fe Dios ya nos dio La, la, la La promesa Es cuestión De trabajar Por ella Es cuestión De hacer El labor Que Dios Nos ha dado Hacer Déjate la digo Así Si, si, si alguien Te la pintó Bonita Cuando, cuando Te dijeron Ser cristiano Es algo perfecto Nos, estaban Incorrectos Yo tenía Este, esta percepción Antes de llegar A las cosas De Dios Yo pensaba Que todo cristiano Era perfecto Y esos que Que andaban Imperfectos Pues les, les llamaba Les decía Hipócritas Eso era Yo en mi Inmadurez Y dije No pues cuando Le dé mi vida A Dios Entonces todo Va a ser Perfecto Pero entre las Cosas de Dios Y entonces Entendí Que ya no podía Correr de mis Problemas Que mis problemas Iban a estar ahí Pero la diferencia De mi en ese Entonces Al yo que Está hoy Es que ahorita Tengo a Dios En mi lado Que ahorita Puedo ver los Milagros Que ha hecho El Señor En mi vida En ese entonces Yo solamente Corría para la pipa Se ponía a pelear Mi esposa No estábamos Casados En ese entonces Apenas estaba Yo tenía como Los 16 años 15, 16 17 Y me llegó La responsabilidad De joven Ser un padre Pero me asustó La responsabilidad Porque Yo Yo crecí Sin padre No sabía Lo que era Un padre Como le tenías Que enseñar Al niño Y esto Y aquello Entonces Que fue lo que hice Corrí para la pipa Me salía de la casa Y ella me decía No quédate Que prefieres A tus amigos Y esto Y aquello Y yo por no Pelear con ella Esperaba que se durmiera Y luego me salía Y andaba Como por dos Tres días Perdido Pero corriendo De cada responsabilidad Pero gracias a Dios Que ahora Él me está enseñando A lidiar Con estas cosas Cara a cara Para no tener Esa duda O flaquear En la fe Conforme A donde Él me quiere llevar Dios hace las cosas Por un propósito Solamente tú Y Él Saben Hay cosas que Yo no puedo decir Y decirte Sabes que Soy un gran predicador Y te voy a venir A revelar esto Y aquello No Cosas son personales En veces Y tú sabes Por qué Dios Se está llevando En esa temporada Y si no sabes Entonces vamos a estar Aquí mañana A las 8 Estamos aquí Los viernes En la tarde Para orar Estamos aquí Cada domingo A las 10 Y a las 1 Si quieres conocer Y saber un poquito más Entonces Conéctate Tenemos un liderazgo Aquí Que pueden orar Por ti Porque en veces Nosotros ni sabemos Es en donde Quería ir Porque la semana Pasada Se predicó Una palabra Sobre las promesas Bien poderosa Yo he estado Batallando Por los últimos 5 4 5 años He estado En una batalla De no entender Ciertas cosas En mi vida O puedes decir Que no conozco No conocía Las razones En por qué Dios hacía Las cosas que hacía Yo estaba En una batalla Pero se tomó 4 años Para que Dios Me ayudara A entender algo Y todo eso Tomó Trabajo Tomó Tiempo Tomó Una batalla Pero sabes Que no me di Por vencido Porque muchas De las veces Quien no quiere Que las cosas Sean más fácil Prefiero correr Como cuando Lo hacía Cuando era chico Prefiero correr Salirme Ir para allá Y para acá No tener que Preocuparme Por la responsabilidad O por el dolor Que uno puede sentir En veces Porque el dolor Es otra cosa El enemigo Se mete Y Él es el que Entra Y nos Trae Esa falta De fe En una manera O otra Para Para que No cumpla Las promesas Dios En nuestras Vidas Y tú Crees Que el enemigo Quiere Que tú Salgas Adelante Estás Incorrecto El enemigo Crees Que nos Las va A dar Fácil Especialmente Si estás Restaurando Un matrimonio Que puede ser Poderoso En la iglesia Y alcanzar A otros O si eres Un joven O una Juvencita Que pueda Alcanzar Toda una Generación O si eres Un pastor Que tiene Una iglesia Que está Creciendo O si eres Un líder Que estás Haciendo Un impacto En una iglesia O si eres Un hermano Que simplemente Quieres Dejar La pipa Crees Que el enemigo Te la va A dejar Ser fácil Si eres Un joven Y le quieres Dar tu vida A Dios O Dios Te ha hablado Y el enemigo Te miró Aquí en este altar Llorando Clamando A Cristo Crees Que Dios Te la va A dejar Ser fácil Va a hacer Todo lo posible Para hacerte Lo imposible Para que Tu flaquees En la fe Y que las promesas De Dios No se cumplan En tu vida Pero déjate Recuerdo En esta tarde Que nosotros Servimos A un Dios Que es fiel Y es cierto A su palabra No es como tú Y como yo Yo le puedo decir A alguien Sabes que Te traigo Unos zapatos La próxima semana Pero se me Olvida Pero a Dios No se le Olvida Si Él Te dice Una palabra No es A la mejor En tu tiempo Pero sabes Lo que puedes Asegurar Que Dios Es fiel Y hay evidencia Déjate acuerdo Que había evidencia Y eso Eso es algo Que tenemos Que platicar Brevemente Había evidencia En el libro De tu renomio Y también En éxodo En donde En donde Dios Hizo milagros Frente de sus ojos Ellos ya habían Visto Personalmente La fidelidad De Dios Empezó A llover Lo que Me gusta Decirles Honey buns ¿Cómo se dicen? Rollos De De miel Si lees La palabra Y empiezas A saber Lo que era La mana Dice la palabra Que tenía Como un sabor De miel Y que había Como un glaze Over Y que Estaba bien Bueno Y luego Empezó a llover Carne Y luego Agua Y ellos Miraron Todo esto Con sus propios Ojos Y de todos Modos Tomaron la decisión De De dudar En Dios Dios estuvo Con ellos Pero sabes Lo que dice La palabra Que aquí Porque la semana Pasada Si no estabas Aquí Estábamos En donde Mandaron A los dos Espías Y solamente Dos regresaron Con un Reporte Positivo Pero sabes Que si Nos ponemos A leer En el primer Capítulo Dios ya Sabía eso Porque les Empezó A decir Un poquito Más En el 33 Y el 34 Que solamente Josué Y Caleb Eran los Que iban Entrar Porque ellos Tuvieron Esa confianza Y creyeron En Dios Los demás Eran los Que iban A flackear Y a lo mejor Tu situación Se mira así Y estás entrando Una tierra En donde Todos se miran Como gigantes En donde En donde Esa cosa Que estás Batallando Se mira Bien grande En tu vida Pero déjate Recuerdo Que no hay Nadie Más grande Que el Dios Que tú y yo Servimos Ellos ya Miraron La fidelidad De Dios Podemos ver Aquí Que Dios Ya les había Dado Ya les había Dado La prometa Habitar En la tierra En que Dios les dio Y la promesa Ya fue dada A ti Y a mí Solo se trataba De tomarla Y correr Con ella La promesa Ya fue dada No sé Que promesa Dios te ha dado A ti De las tantas Que nos ha dado Pero quiero saber Que la promesa Ya es tuya Ya está En tu bolsa Ya te la puedes Llevar A feriarla Al banco Tu palabra Es buena No como la palabra Mía O la palabra Tuya Que en veces La palabra No hay palabra Pero la palabra De Dios Es buena Cuando Él te dice Que sí Es un sí Dios ya te la dio Hermano Hermana Todo lo que Tenemos que hacer Solo tenemos Que agarrarnos De la promesa Que Dios Nos ha dado En veces Es bien Bien fácil Descuidar De la promesa Yo sé Que en mi vida Déjate Cuento Un testimonio Brevemente Me acuerdo Que hace Ya casi Los siete Años Estaba En este Pedazo De altar Aquí Y me acuerdo Clamando a Dios Y diciéndole Señor Yo quiero A mi familia Cuando estaba Chico No me importaba Nada Y ahora Que ya no estoy Usando Ahora quería La familia Pero le Clamé al Señor Y el Señor Me dijo Me dijo ¿Sabes qué? Sigue orando Pasó el tiempo Dios ha sido Fiel Ahorita pueden Mirar a mi familia Mi esposa Está aquí atrás Hasta me dio Otros dos Niños El Alonso Y el Carmelo Me ha dado Una oportunidad De ser un padre Pero no un padre Como yo era antes Un hombre de Dios Para ellos Un ejemplo Para ellos Esa es la oportunidad De Dios Pero sabes Que cuando empieza A pasar la vida Cuando empieza A pasar El matrimonio Y las finanzas Y esto Y aquello Y las mentiras Del enemigo Y toda cosa Que pueda pasar En el mundo Empecé a descuidar La promesa Que Dios Ya había cumplido Por mí Había puntos En donde nos poníamos A argumentar Y eso te lo puedo decir Porque ya han cambiado Las cosas No me vayan a mirar Así que El hermano Héctor Y la hermana María Siempre andan Pero ya pasaron Las cosas Pero antes Me acuerdo Que nos poníamos A pelear Con palabras Y ya sabes Que mejor vete Y déjame en mi tambo Entonces mejor aquí Tú estás mejor allá Ya puedes Ganar más dinero Allá puedes estar Con tu familia Todo Él habla de dolor Porque yo Porque yo no Porque yo no podía Ganar el dinero De la promesa De la promesa Que Dios le dio Pero la cuestión La cosa Que tenemos Que hacer En esta tarde Es agarrarnos De la promesa Aunque no la veamos Pasar en este momento Porque tenemos Que entender Que el Dios Que el Dios que servimos Es un Dios De lo supernatural No lo natural Que tú puedes ver Con el ojo Nos tenemos Que agarrar De la promesa Si Dios te dijo Sabes que Tus hijos Van a ser salvos Van a servir En el ministerio Entonces en tiempo Con tiempo Mi hermano Mi hermana Dios es fiel A su palabra Para esos Que están Solos Si te dijo Dios sabes Que yo te voy a encontrar Una esposa Espérate hermano Que te la va a encontrar Dios Es fiel A su promesa Solamente La tenemos Que cuidar Ya que te la Dí Dios Ya que Dios Nos ha dado La promesa Que nos prometió Ahora es cuestión De cuidar La promesa Y en veces Podemos Flaquear En cuidando La promesa Que Dios Nos ha dado ¿Por qué? Porque pasa Cosas en nuestras Vidas Nosotros Abremos la puerta Y dejamos Que entre El enemigo Y cuando Él entra Empieza a mentir Empieza a golpear Empieza esto Empieza aquello Flaqueamos en la fe Luego Dios No se puede mover Entonces Dios Dice yo te di La promesa Cómo puede ser así Si me viste mover Entonces lo puedo Hacer otra vez Pero somos nosotros Cuando empezamos A durar En esas promesas Aunque ya Hemos vido Dios Mover en nuestras Vidas Que detiene La mano De Dios Conforme dice Conforme dice La escritura En el libro De Juan Capítulo 10 Versículo 10 Dice Dice El ladrón Viene a Hortar Matar Y destruir Tenemos Que cuidar Estas promesas Que Dios Nos ha dado Porque ya Sabemos Con cuáles Intenciones Viene el enemigo El enemigo Viene para robarte Esa promesa El enemigo Viene para matarte El enemigo Viene a ser Para destruir Todo lo que Dios Quiere hacer En nuestras vidas Literalmente Es lo que Quiere hacer Tenemos que Tener mucho Cuidado Con esta Generación Tenemos que Tener mucho Cuidado Con nuestros Hijos Porque en veces Yo digo Podemos Estar diciendo Esto y aquello Reclamándole A Dios Que porque Mi hijo Está así Porque mi Hija Está así Y nosotros Dejamos Música Mundana En nuestras Casas Podemos Cuestionar A Dios Cuando nosotros Estamos dejando Ver lo que Ellos quieran Ver Métete Al YouTube No te voy A supervisar Métete Al Facebook No te voy A supervisar Escucha Lo que tú Te guste No te voy A supervisar Y luego Estamos ahí Cuando tenemos Que cuidar Las promesas Que Dios Nos ha Dado El enemigo Se quiere Meter En esta Manera Literalmente Déjate Digo Porque Me conecté Con un Sobrino Hace Como un Mes Y Vi Recientemente En su Instagram Que Tomó Un video De un Puente Y Puso Unas Palabras Y yo De curiosidad Le dije ¿Sabes qué? ¿Qué pasó ahí? ¿De qué se trata El El Victoria? Dice No pues Un amigo Que tengo Tenía 16 años Ya iba a cumplir Los 17 Estaba en depresión Y se tiró Del puente Igual El otro día Estábamos orando Por Zoom En una junta Que teníamos Y nos Empezó A explicar Un hermano Que en la iglesia Ensenada Se suicidó Una niña De 12 años El enemigo Literalmente Familia Te digo Ahorita Que quiere Entrar A matar Y destruir Y deshacer Todo lo que Dios Tiene para nosotros Porque yo te aseguro Que Dios Tenía una promesa Para esa niña Una promesa Para ese niño Hasta para sus padres Pero cuando en veces Descuidamos Mira lo que Lo que entra A ser el enemigo Tenemos la promesa De un matrimonio Tenemos la promesa De alcanzar A la ciudad De Tijuana Pero si no cuidamos Esta promesa El enemigo Se va a meter A destruir Y matar Literalmente Lo que Dios Nos ha dado Tenemos que tener Mucho cuidado Con eso Es triste Honestamente Pero Dios Es fiel Si Dios Te habló Y estamos Cuidando la promesa Entonces va a pasar No te desanimes Te quiero animar En esta En esta tarde Que no te desanimes Porque si Porque el Dios Que tú y yo Servimos Es un Dios De buena palabra Dios Es fiel Cuantos pueden Decir Amén El enemigo Quiere Hacer Y deshacer Con nuestros hijos Matrimonios Pero que tal Las cosas Que no se pueden ver Que tal La paz Que debemos De tener Como un cristiano O que tal El gozo Que debemos De tener Como un cristiano Las cosas Esas Que no se pueden ver Que están Dentro de nosotros Que nosotros Tenemos que ser La luz Para esos Que no creen Todavía Y en veces Ni tenemos eso Porque dejamos Que el enemigo Entre y nos robe Hasta eso En nuestras vidas Personales Te digo Porque yo He estado ahí Yo dejé Que el enemigo Entre Y no solamente Me robe la fe Pero me robe El gozo Me quiso quitar La promesa Y la palabra Que me dio Dios Pero gracias a Dios Que Él es fiel Pero no podemos Ser cristianos Que dejemos Que el enemigo No solamente Nos robe Destruya Haga y deshaga Con nuestros hijos Nuestros matrimonios Nuestra familia Guacha Nuestra iglesia Porque no solamente Se trata De nuestra familia Eso no es el final Acuérdate Que Dios Nos ha dado Una tarea Conforme dice La palabra Nos dio Nos dio Un ministerio Y tenemos Una iglesia Y una familia Aquí Que el enemigo Se quiere meter Quiere entrar Quiere destruir Quiere Quiere meterse Con mentiras Y esto Y esta persona Dijo aquello Y así está pasando Y no te dejes Y cualquier mentira Que quiere entrar El enemigo Pero tenemos Que tener cuidado A no dejar Que el enemigo Entre no solamente En nuestras vidas Personales Pero en nuestra iglesia Nuestra relación Con nuestros líderes Y pastores Hermanos y hermanas En la iglesia Porque divididos No la vamos a hacer Dividido Cae un reino Pero cuando Nos juntamos Aleluya Cuando nosotros Empezamos a creer Juntos Aleluya Es cuando Dios Se mueve En una manera Super natural Que a lo mejor Tú no tienes Las palabras Para orar Por el dolor Que cargas Pero tu hermano O hermana Puede pelear Por ti En el Espíritu Y ellos Dios les da La palabra Para pelear Por ti Interceder Por ti No sé de ti Pero yo necesito Intercesión En mi vida No sé de ti Pero yo sé Que nuestros líderes Y pastores Y la iglesia Matrimonios Los hombres Del hogar Necesitan Que alguien Este orando Por ellos Necesitamos Que No darle La ayuda Al enemigo A entrar Pero decirle Sabes que Diablo Hoy no es tu día Hoy no tienes La victoria La victoria La tengo yo En Cristo Jesús Y pase Lo que pase Me voy a agarrar De la promesa Y me voy a Me voy a Voy a estar parado Firme en las cosas De Dios Tú quieres Entrar Me dices Esto de aquella Persona Y esto de Esta situación Pero yo te digo Que te calles La boca Porque no tienes Lugar En esta iglesia En veces Tenemos el temor De decirle Eso al enemigo Yo entiendo Que el enemigo Es mucho más Poderoso Que tú y que yo Ha estado Haciendo esto Por años Yo solamente Tengo Los 32 30 años Que vivo Yo aquí Tiene 30 años De sabiduría De inteligencia Lo que tú Le quieras llamar Y el enemigo Cuantos años Tiene Él la puede hacer Así mejor Que tú y yo Juntos Pero sabes Que si tenemos A él No hay nadie En contra Nosotros Pero si La hacemos En nuestras Propias Fuerzas Al rato No hay que Preguntar Por qué Pero hay que Ponernos de pie Iglesia Y hay que Pelear Por lo que Dios Nos ha dado Yo no sé De ti Pero yo Refuto Dejar Que el enemigo Se lleve Las promesas Que Dios Me ha dado Las promesas Que Dios Nos ha dado A ti Y a mí Yo refuto Dejar Al enemigo Que entre Y que me La saque De la bolsa Que me La saque Del corazón Ahora que Son una De las cosas Que abre La puerta Al enemigo Lo dejamos Entrar A robarnos Las cosas Que nos Pertenecen Mentiras Desacuerdos La falta De fe ¿Qué más Te puedo Decir? Creo que Como iglesia Como gente Como personas Hemos visto Un poco de cosas ¿Qué te puedo Decir? Tú sabes El enemigo Como entra Y como Quiere deshacer Con cuáles Palabras Él entra Entra En diferentes Maneras Y esta es La cosa Que pasó Con el pueblo Israel Personalmente Dios Guio al pueblo Personalmente Dios los tenía Espiritualmente De la mano Caminándolos Por el desierto Ellos vieron Eso personalmente Imagínate Que Dios Se te aparezca En un pilar De fuego En la noche Que cuando tengas Frío Él te tenga Caliente Te abraza Y te diga Sabes que Hijo Hija Yo estoy contigo En el día Cuando haga Un calorazo Que esté La nube Sobre ti Y que te persiga Donde tú Vayas Dios los estaba Guiando Personalmente Y de todos Modos Ellos dudaron En Dios Aunque lo vieron Personalmente Con sus ojos Ellos dudaron En Dios Tu fe ¿Qué es lo que le pasó A la fe Durante este tiempo Al pueblo Israel Iglesia te pregunto En esta tarde ¿Qué fue lo que le pasó A tu fe Cuando estaba pasando Todo esto? ¿Qué es lo que Dejamos entrar? Eso es lo que Quiero traer A la superficie ¿Qué es lo que Dejamos entrar? ¿Cuál puerta? ¿Cuál ventana? Le abrimos al enemigo Que dejamos Entrarlo Entrar Para robar O intentar destruir Lo que Dios nos ha dado ¿Qué fue la cosa? ¿Qué mentira? ¿Qué tribulación? ¿Qué duda? ¿Qué es lo que Se entremedió En tu promesa? En el 2018 Yo fui a una A un retiro de oración Y es algo Te voy a explicar algo Que se metió en mi vida A mí se me metió la duda Y la duda se me metió Bueno Esos que conocen Un poquito de mi vida Saben que Mi mamá falleció de cáncer Hace ya van como Para cinco años Pero me acuerdo Cuando Me di cuenta Que ella estaba enferma Fui a un retiro de oración Y me acuerdo Que el dinero No lo tenía Pero le hicimos Como le hicimos Y juntamos Y hasta mi esposa Se quedó Y yo me fui Y me acuerdo Yendo a ese retiro Y en la primera noche Escuché una palabra Que Dios me había dicho ¿Sabes qué? Voy a sanar a tu mamá Ese cáncer No la va a derrotar Y automáticamente Tuve gozo Dije Gracias Señor Porque Una de las otras promesas Que yo quería Es poder tener La oportunidad Para darle un abrazo Ya había pasado Como 15 años Que no Le ha dado un abrazo Que no la he tocado O platicado Con ella Personalmente Y fue doloroso Porque me acuerdo Los últimos días Que agarré Una llamada De mi hermano Tuvo el nervio Llamarme Cuando ya Los doctores Ya han dicho ¿Sabes qué? Ya no podemos Hacer nada Ni la quimioterapia Le está ayudando La vamos a dejar ser Tiene tanto tiempo Para vivir Y en ese entonces Me dijo Mi hermano Y me pusieron Un poquito Pero le dijo Ok Todavía vamos a creer A Dios Hasta que llegó La llamada Cuando me llamó Mi hermana Y me dijo ¿Sabes qué? La puso En video chat En el messenger Me dijo Dile tu Tu adiós Y me acuerdo Mirándola Y estaba dolorido Porque cuando la miré Estaba en Mucha medicamento Y estaba como Dormida Ya no tenía Carne Era puro hueso No tenía Felo Fue algo feo Que yo miré Y entonces Pasó eso Y me dolió Me dolió Y dije Dios ¿Qué pasó? ¿Qué no me habías Dicho tú? Y empecé A cuestionar Y dije A lo mejor No me habló Y luego Pasó la otra cosa Que Tengo un hermano Que al mismo tiempo Que mi mamá Estaba yendo A la quimioterapia Él decidió En su locura Robar una tienda Que estaba cruzando La calle del hospital Te dieron su tiempo Por eso Y luego Al mismo tiempo Mi hermana Se perdió Tanto En su adicción Que ahorita Están las calles Así como miras Los que están aquí Bajo de los puentes Veo cuando yo Pensé Que escuché A Dios Que me dijo Sabes que Yo te voy a Vas a tener La oportunidad De pasar Navidad Con ellos Otra vez Dos días Festivos Otra vez Tu mamá Va a entrar Por la iglesia Y te va A mirar Salvo Un día Te va a mirar Pejar Y no lo miré Y me entró La duda Pero luego La duda Fue más allá Porque luego Me enfermé No pude Creer Yo sé Que eres Un Dios De milagres Me has dado Esto Me has dado Aquello Pero pasaron Unas cosas En mi vida Que no le pude Creer Más allá Duré una temporada Deprimido Con dolor No me puse Enfermo Y no pude No podía Funcionar Y pasaron Todas esas Cosas Que el diablo Me empezó A mentir Me dijo Sabes que En donde Está tu Dios Te dejó Te desamparó Y luego Tuve que Reflexionar Y me hice Para atrás Un momento Y empecé A pensar Y dije Es imposible Que mi Dios Me dejó Porque yo Miro la evidencia En mi vida A lo mejor Las cosas No pasaron Como yo Quería que pasaran Pero Dios Sabe por qué Pero sabes Lo que sí Pasó Él cumplió Las promesas Que me dio En el principio Estoy aquí Yo te puedo decir El día de hoy Que estoy bendecido Más allá Que las palabras Te pueden explicar Ya no estoy Adicto Ya no estoy En una celda La depresión Ya pasó Y las promesas Que Dios Me dio Las renovó En mi vida Las renovó Porque yo sé Que las cosas No se han Acabado Dios No ha terminado Apenas Está empezando Y a lo mejor Tú estás aquí Esta tarde Y no tienes La fe Para seguir adelante A lo mejor Hay unas promesas En tu vida Que Dios Te dio Que no las Estás mirando Pasar Y a lo mejor Te desanima Yo quiero Yo quiero ser Un llamado De altar Esta tarde Para recordarte Que Dios Es fiel A su palabra Que no significa Que la promesa No está ahí O que Dios No la va a cumplir Porque no está Pasando a tu manera Pero quiero Que pases Este altar Esta tarde Para renovar La promesa Y decirle a Dios Sabes que Estoy aquí De nuevo Y pase Lo que pase Dios No me voy a dar Por vencido No me voy a dar Aleluya 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 Adoramos Algo grande Va a pasar Se arriba Lo sobrenatural Se siente Voy a este lugar Algo grande Va a pasar Se habita No sobrenatural No sobrenatural Se manifestará Se manifestará Se manifestará Se siente No sobrenatural No sobrenatural No sobrenatural Se siente Se siente Tu gloria En este lugar Algo grande Va a pasar Que aviva Que aviva Lo sobrenatural Que aviva Que aviva Que aviva Se siente Adoramos Adoramos Se manifestará Se manifestará Adoramos Adoramos Se manifestará Adoramos Se lo buscas Él se manifestará Se lo llamas Se manifestará Se lo adoras Él se manifestará Si lo adoras Él se manifestará Él se manifestará Si lo adoras Él se manifestará 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!